Bueno, nada más. No, hombre, al contrario, le puso la oportunidad de poder hablar con nuestros amigos de Atlixco en este proceso de reconstrucción, después del 19 de septiembre, donde fueron días muy difíciles, principalmente porque en esta región del Estado, no solamente fue los daños en materia de vivienda en el sector escolar, sino también en el patrimonio de la humanidad. En varios monumentos históricos, como iglesias viejas, casonas. Y bueno, pues hoy estamos ya de pie. La reconstrucción es una realidad. Muchos dudaban de que llegaran los apoyos en tiempo y forma. Sí. Dudaban que el gobierno en verdad respondiera. Dudaron de los funcionarios porque creían que solamente eran para la foto. Porque lo hemos visto muchas veces cuando sucede algo que van, salen en la foto y los resultados no llegan. Sí. Y te quiero decir que esta vez y hoy como tuve la oportunidad de dirigirme hacia el gobernador del Estado en un evento en Tlaxchuca, en la parte del Valle de Cerdán, donde entregamos los apoyos derivados de las lluvias de mayo. Sí. Es de las fuertes lluvias que dejaron prácticamente sin muebles, con bardas, con casas completamente destruidas. Recibieron los apoyos hoy de parte del gobernador del Estado, como lo hizo también en Huachinango, que ya entregamos las viviendas del fenómeno meteorológico EIRD. Y hoy con este proceso, donde ya están las tarjetas, se están entregando, ya tienen recursos, ya se inició en los 106 municipios. Y bueno, pues estamos haciendo de la mano de la sociedad. Hoy le decía al gobernador Tony Gález, que es el gobernador de la reconstrucción. Sin duda, porque hay que recordar que, como bien dice el secretario, la actividad que usted tuvo en tanto sucedió en cuanto a los días de la contingencia del sismo, era también reconstruir la zona de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, ahora también se traslada para acá. Vimos que estuvo también en Izúcar, también muy activo en Izúcar. ¿En qué porcentaje está avanzando esta reconstrucción, secretario? Bueno, te quiero decir que claramente se notan ya los trabajos en las calles. En la región, por ejemplo, la más afectada, en Picaya, en la zona de Iscamipa, de Guerrero, en la zona de Jolalpan, en Chocla, de Tapia, en Izúcar, de Matamoros, en Teguichingo, en Acatlán, Osorio, en Chila, de La Sal, en Huehuetlán, en Chico, pues se nota ya todo este trabajo que se viene haciendo desde la zona de Acatlán, Osorio, hasta Aslisco, Huacetula, San Diego. En todas estas zonas, bueno, pues ya se están entregando tarjetas, pero también ya se están levantando viviendas. Quiero decirles que el proceso de reconstrucción es una parte en la que el gobierno del Estado supervisa, mas no ejecute. Lo están haciendo a través de las agencias promotoras de viviendas, que son las 20 empresas más importantes de construcción en el país en materia de vivienda rural. Las que han hecho miles de casas en todo el país, que tienen las certificaciones de parte de Conadi, de Fonapo, de Foviste, de Infonavit, de la Secretaría de Hacienda, que tienen créditos de Sociedad Hipotecaria Federal para realizar todas estas grandes acciones de vivienda y que finalmente son los ciudadanos los que deciden con quién la hacen. La ventaja de estas agencias, que no son empresas ni amigas del presidente municipal ni de los funcionarios, es que conocen de reconstrucción. Saben en qué tierra tienen que usar ciertos materiales, ciertas cimentaciones. También saben que lo tienen que hacer en tiempo récord. Claro. Porque vienen ya fechas importantes, se avecina también una jornada electoral y deben estar terminados para el primer trimestre del 2018, todas estas acciones. Otro tema adicional que me gustaría aprovechar este espacio, para hablar de lo que está haciendo Sociedad Hipotecaria Federal. Sí, otro. Es una oportunidad. Yo le decía aquí a... ...de hasta 100 mil pesos para los beneficiarios. Estos créditos, te puedo decir que son casi a fondo perdido. No tienen que hipotecar su casa, no la tienen que grabar. Si a alguien se le dificulta el pago mes tras mes, no va a generar intereses adicionales. No van a llegar a tocarle la puerta de su hogar. Simplemente el gobierno de la República también está del lado de las familias y saben muy bien que no alcanza lo suficiente con muchos de los apoyos que le están dando y se trata de redoblar esfuerzos, de hacer equipo con los poblanos, con los atlisquenses para poder lograr una reconstrucción vital, una reconstrucción en donde las familias se sientan tranquilas y seguras. Esto también, y este modelo de diseño implementado por el gobierno de la República en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en una parte de la Ciudad de México funciona para que no se gasten el recurso en cosas diferentes a su vivienda porque vamos a regresar a los mismos problemas que en el futuro reconstruyan sin el conocimiento, sin la capacidad pero que también cuando se avecine alguna tormenta tropical, un huracán, un sismo sepan que están viviendo en un lugar seguro. Muy bien. Yo decía aquí con nuestro televidente, señor secretario que esta oportunidad es una oportunidad realmente pagar 100 mil pesos a 20 años y con estos intereses tan bajos y representa una oportunidad de construir una verdadera casa bien cimentada, bien distribuida y con la garantía de que va a cumplir con la demanda de su familia. Esto es sin duda para que estén tranquilos mucha gente, que bueno que lo comenta porque hay algunos comentarios alrededor que dicen que es que los recursos están dándoles crédito realmente, no le están entregando recursos. No, una parte es el recurso y otra parte es esta oportunidad de pedir prestado a 20 años, a pagar a 20 años y poder construir bien su casa, ¿no cree? Cuando prestas estás obligado a pagar, cuando recibes un crédito a fondo perdido y lo digo con todas sus letras, te adaptas también a la situación que viven las familias. Cuando pides un préstamo hipotecas, cuando te ofrecen dinero sin que tengas que dar una propiedad, algo que dejar en prenda, es la confianza que tienes depositada en los ciudadanos. En esta cultura del esfuerzo, en un pueblo donde hay gente honrada que lo vemos todos los días. Entonces, yo te diría que es una oportunidad que si no alcanza, toquen las puertas, que finalmente quien pague el 100% estará pagando solamente lo que le prestaron. Sí. No se estará cobrando el capital, solamente los intereses. Hay que decirlo también que es una aportación del gobierno federal, del gobierno del estado que también destinó recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal de Ramo 33. Esto para las recámaras adicionales o para activar la vivienda. Sí. Pero además es una opción, o sea, no es obligación, pues, porque también eso se puede prestar a malas interpretaciones. Exactamente. Muy bien, señor secretario, ¿qué viene en la agenda para estos días? Platíquenos. Bueno, estoy caminando en los 106 municipios, que digo, hoy estuvimos en el Valle de Esterdán, verificando la entrega de las tarjetas, la supervisión, escuchando a la ciudadanía. Hay muchas familias que por alguna razón no lo censaron porque se fueron esos días con algún familiar. Distintos escenarios. La instrucción del gobernador Tony Gález de estar cerca de la gente, cerca de las familias, que los escuchemos, que los atendamos, que tengan la seguridad de que el gobierno de Tony Gález va y está dando la cara por sus ciudadanos. ¿Hay posibilidades de que entre a un programa para que le otorguen algún apoyo después, si es que no están en el censo? Sí, hay muchas fundaciones que se están acercando. También hay, vamos a reasignar algunos recursos que, por ejemplo, en las ritas existían algunas duplicidades en torno a los beneficiarios y se van a estar redireccionando estos recursos. Muy bien, señor secretario. Pues me da un gusto saludarlo, entrevistarlo, aunque ya nos vimos allá en la agrícola Cotepec. Pero bueno, ojalá en algún momento nos pueda visitar al estudio y poder platicar más ampliamente de esta labor que usted está haciendo por instrucciones del gobernador. ¿Le parece? Me parece perfecto. Yo estoy más que encantado de poder platicar con los televidentes de este importante medio de comunicación, de informar lo que estamos haciendo, de escuchar, pero sobre todo de dar respuesta inmediata a las familias poblanas. Muy bien, señor secretario. Gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Te mando un abrazote. Igualmente, señor secretario. Él es Gerardo Islas Maldonado, secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla. Ya escucharon ustedes esta aclaración de las agencias promotoras de vivienda, las famosas APBs. son una de las mayores empresas constructoras del país de vivienda rural y desde luego son, pues cuentan con una distinción, son autorizadas por el gobierno y también esta oportunidad que tienen de obtener un crédito. Es opcional, no es obligatorio, pero sí es una oportunidad para que usted pueda construir mejor su casa. Así las cosas en esto de la reconstrucción. Vamos al corte y regresamos con más información de lo que se generó este fin de semana con Juan Carlos Lastiri, esta parte del gobierno federal y empezamos a ver un poco más de política ya con los pronunciamientos, por ejemplo, este de Armando Saldaña. No se vaya, regreso.